Pisis, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien, es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico, nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión haremos una lectura un poquito diferente. Vamos a consultar únicamente amor y trabajo para las próximas 72 horas, pero se le va a dar prioridad a las personas que estén con una vibración un poquito más baja. A lo mejor están entre dos caminos, dos opciones, inician una relación, no saben hacia dónde va a parar todo esto, un pleito a lo mejor. Esta lectura va a ser especialmente dedicada a esas personitas. Lo comento por si pues tú la deseas escuchar y vas avanzando y de plano sientes que no conectas para nada, pues es porque no es la misma vibración, ¿vale? Dicho esto, vamos a comenzar. Puedes acostarte, sentarte o relajarte, Pisis, como te sientas más cómoda o cómodo. Muestra mucho un acuario y un libra. Tómenlo como le resuene muy presente el aire. Vamos a ver, Pisis, cómo estás expectada en esos momentos, aquí y ahora, en el amor. Vamos a pasar de una vez. Pisis, próximas 72 horas, en esos momentos, aquí y ahora. Muy bien, Pisis. Inicias bien con unas muy buenas cartas, aunque la verdad te veo un poco desconectado de tu relación. Esto pues es para quienes a lo mejor sí tengan una personita especial, a lo mejor sí tengan una pareja o esposo, un matrimonio, todo esto, ¿no? Muestran que estás avanzando con mucha fortaleza. Hay algo que te está dando mucha alegría, emoción. Hay mucha iniciativa también de tu parte. En esta parte también vemos que las próximas 24 horas, un coche está muy presente, necesitas moverte. Puede que también esté como objeto, tal cual, como un coche literal, que en este momento podría estarse manifestando como una buena noticia o también quizá un poquito negativa. Veo que podría llegar a darse quizá por ahí para como el 10%, como un pequeño accidente, un pequeño percance vehicular. Pero yo veo que sería muy pequeño, no pasa a mayores, afortunadamente, ¿no? En esta parte también muestran que para los que están solteros y desean acercarse a una persona, veo que vienen con mucha energía, con mucha decisión. Sin embargo, les invitan a parar un poquito este carro porque viene muy acelerado y tomárselo con más calma. Todos estos mensajes, Pisis, me muestran mucho un cáncer, signo de agua también como tú. Y también otro Pisis, con quien podrá hacer conexión, les piden que lleven más precaución y que se lo tomen con más calma. Todos los mensajes que vamos a ver, ya sea también incluso con el dinero, les piden que tomen sus precauciones. Intenten llevárselo también más tranquilo. En verdad que hacen muchísimo énfasis en eso con la templanza. Ahora, en esta parte también muestran que los primeros días, bueno, sí, los primeros dos días, las primeras 48 horas, hay que procurar la calma. Pero después de este periodo, ya las próximas 72 horas, muestran mucho un domingo, lunes, martes todavía un poco. Aquí hablan de malestares en la cabeza, hablan de migraña, hablan de cosas que no salieron como no esperaba. En esta parte te veo solo, Pisis. Y justo como al principio, es como si o estás dándole más atención a tu trabajo, a tus proyectos o a las cosas que vienes cargando y no escuchas a mucho a tu pareja en estos momentos. O a lo mejor para otros es tal cual algo en donde ya la relación está en una etapa muy baja, en una etapa muy incierta, no hay estabilidad, no hay mucha conexión. O bueno, aquí se vienen cargando cositas. Yo veo que más que nada tu energía cae a la tristeza y al dolor, no tanto a un coraje o a un enojo. Es mucho una melancolía. La verdad que hasta yo la podría llamar como una especie de depresión, Pisis. Porque yo te veo aquí sintiendo que alguien no cumplió su promesa, alguien te falló, alguien te lastimó. Es incluso también algunos que lo pueden vivir de una manera quizá un poquito más relajada, no tan dramática. A lo mejor simplemente quedaron de verse con una persona y esta persona al final te canceló o no llegó. O incluso por ahí pudo haber sucedido un disgusto, algo que molestó y pues bueno, esta persona terminó por irse y tú te quedaste solo o sola. Es eso, es la soledad, Pisis. Yo te veo meditando mucho sobre esto, sobrepensando. Tómatelo con calma, vas a encontrar la solución, la salida. Es como si toda esta esfera oscura que te está rodeando fuera bajando su opacidad, fuera cada vez haciéndose un poquito más alegre, más blanco. Y el oscuro, la oscuridad, fuera disminuyendo. Pero tendrá que ser progresivo. En esta parte sí te dicen que lo medites y te lo tomes con calma y también no pienses que todo fue tu culpa. Todo te lo estás atribuyendo a ti, Pisis. Yo pude haber hecho esto, es que si me hubiera dado cuenta antes. Y está siendo muy duro. En verdad que te estás lastimando bastante, Pisis. Llévatelo con calma, por favor. Al final ya veremos una carta angelical que, bueno, te va a dar más mensajes. Pero en esta parte no todo fue tu culpa. Claro, claro que sí, una buena parte. Algo fue responsabilidad tuya. Pero hay que verlo también desde un aspecto sabio, con más perspectiva. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de esto, no? ¿Por qué quizás reaccioné de esta manera? Hay mucho por hacer, pero también puedes tomarte tu tiempo. No tienes por qué correr. Aquí yo te veo aceleradísimo, Pisis. Vamos a ver cómo has expectado la situación laboral, económica para ti las próximas 72 horas. En esos momentos, aquí y ahora, Pisis. Vamos a ver. En el trabajo, cómo estás expectada. Expectado. Aquí y ahora. Muy bien, Pisis. Te salen muy buenas cartas, muy bonitas. De hecho, buenísimas. Aunque te digo de una vez que quizá me muestran mucho un martes o un miércoles, ya después de este periodo de las 72 horas, muestran que quizá vas a estar teniendo actitudes o acciones que no sean para tu mayor bien y sean impulsadas por una baja emoción. O también alguno de ustedes tengan que pausar su trabajo o se vea interrumpido porque a lo mejor se sienten muy mal emocionalmente o mentalmente. Porque la cuestión económica está excelente. De hecho, yo aquí te veo con buen dinero, principalmente este sábado. Te veo también con una energía de querer y compartir, de también mucho altruismo. De hecho, parte de esta decepción, Pisis, fue por eso. Porque tú entregaste de más y romantizaste algo. Lo hiciste ver de una manera muy distinta como es realmente. Y en esta parte, pues, tienes que chocar con la realidad. Y tal cual es lo que nos lastima, nos duele. Incluso está siendo duro contigo, contigo misma también, pues, porque te quejas, te lamentas por volver a hacer lo mismo, ¿no? Siempre hago esto, siempre me confío de más, siempre doy de más. Y esa es la culpa con la que vienes cargando, Pisis. En esta parte, les piden también que se enfoquen más en el trabajo que vienen realizando porque hay mucho más de trasfondo. Si se dejan contagiar por esta vibra negativa, por el sobrepensar, por el arrepentimiento, su trabajo que está muy bien espectado estaría siendo interrumpido como ya veíamos. En verdad que Pisis traes cartas increíbles, son buenísimas. Ahora únicamente es controlar esto que quieres tú compartir con los demás, que tú quieres darlo. Es como si lo que tú tienes en tus manos, tu dinero, lo material, se te resbalara como si fuera un líquido. No pudieras administrarlo, aunque en tu mesa tengas lo suficiente para volver a crearlo. Hay que cambiar de enfoque, Pisis. La verdad, te soy sincero, las cartas te piden que vuelques tu atención a eso que te da más plenitud y es más placentero para ti, aunque no tengas que hacerlo con otra persona. En esta parte te sale el infinito de una manera muy bonita, como si tú tuvieras en tus manos, Pisis, la capacidad de decidir a dónde quieres ir, como si fueras un espíritu libre. Y te veo con mucha independencia. Te veo mucho tiempo solo, sola, pero una soledad voluntaria. Algo que tú estás buscando. Incluso a lo mejor si estás con pareja, con matrimonio, con familia, pero aún así tú sientes que no tienes ataduras, que puedes ir a donde tú quieras. En esta parte, la verdad es que el trabajo está muy bien expectado, únicamente con esta notita de queremos dar de más, incluso queremos gastar lo que no tenemos, Pisis. Aunque tú estés en un buen momento económico, te puedes confiar y puedes despilfarrar. Así que únicamente procura ver las cosas desde diferente perspectiva, intentar adoptar diferentes ángulos para poder nutrir tu visión que estás teniendo en este momento. Es una buena energía, salvo por estas cositas que están en tus manos. Y no lo olvides, Pisis, de hecho las cartas negativas que te pueden salir como baja frecuencia o oscuras, están en tu cabeza. Únicamente es algo mental, no está justificado a nivel terrenal. Incluso esto también es un mensaje de aliento para las personas que quizá vengan cargando con ataques de pánico quizá, depresión por ejemplo, y se sientan vulnerables, se sientan en peligro. Y eso les dicen, tranquilas, tranquilos, solo está en tu cabeza. No hay una justificación a nivel terrenal, no te va a pasar nada. De hecho salen cartas bonitas, muy buenas, e intenta despejar tu mente y distraerte. Así que bueno, Pisis, de todo corazón mis mejores deseos. Y ya para finalizar, vamos a ver qué mensaje les dejan ver con el oráculo angelical. Una carta guía, cuál es su ángel, su dios en este momento, aquí y ahora, Pisis. Vamos a ver, en estas próximas 72 horas te sale el ángel de la sanación de adicciones. Este es un momento de transformación positiva y sanación. Hermoso, muy, muy hermoso. En verdad que me encanta y hasta me pone los pelos de punta. Se siente la energía fuerte porque hay sanación para esto. Tu dolor, tu malestar, tu preocupación tiene una respuesta. Te la muestro. Puede que también esto venga acompañado de personitas que te han intoxicado, te han dañado, te quieren ver incluso lastimada o por celos, por envidia, por simplemente rencor. No sé, muchas cositas a que sé que se pueden venir cargando, Pisis. Todo va a estar bien. Céntrate en tu poder interior, en lo que tú vienes trabajando. Incluso en esta parte muestran mucho algo manual o algo como pasatiempos, como hobby, algo artístico, una disciplina marcial o algo parecido. Estaría muy bien expectado que le des más atención a eso. Que sea como tu móvil para sentirte mejor. De todo corazón, mis mejores deseos. Y ya estamos yéndonos muy pronto con las lecturas semanales más completas y para todas y todos ustedes. También les comento que ya abrí comisiones para una lectura privada completamente personalizada para todo el año 2024. Es una lectura anual. Pueden escribirme en el link que les comparto aquí en la descripción de este video. Manden un mensajito y con gusto estamos platicando en privado. Así que bueno, Pisis, sin más, la mejor de las energías y nos estamos viendo muy pronto. Si el universo se lo quiere. Que así sea, así es y hecho está. Hasta luego.